Lando Norris flaqueó nuevamente y no pudo quitarle la victoria a Max Verstappen que, si bien se trata de una carrera corta, volvió a subir a lo más alto del podio después de cuatro meses. El neerlandés se llevó la carrera sprint el gran premio de Estados Unidos, mientras que su compañero Sergio Checo Pérez no logró remontar hasta zona de puntos. Aunque tuvo una buena largada para superar a George Russell y Charles Leclerc, Norris no logró acercarse en ningún momento a Verstappen, que terminó con una ventaja de más de dos segundos. Por si fuera poco, un bloqueo en la última vuelta mientras se defendía de los Ferrari relegó al piloto de McLaren del segundo al tercer lugar. Fue Carlos Sainz, quien tuvo mejor ritmo que Charles Leclerc, quien finalizó por detrás de Verstappen y, una vez más, despertó las dudas sobre si los de Maranello hicieron bien en cortarlo. Tras una breve batalla que por poco termina con ambos autos fuera, el español pasó al Monegasco y pudo hacer lo que su compañero no, acortar distancia con George Russell. Tras perder el segundo puesto en el arranque contra Norris, el piloto de Mercedes se aferró con fuerza al tercer lugar, pero en la vuelta nueve no pudo más contra la superioridad del SF24 y perdió la posición contra Sainz, para luego ser superado por Leclerc. El Monegasco estuvo a punto de quedarse con el último lugar del podio en la última vuelta, pero no pudo contra Norris en una batalla que dejó a ambos con un ligero toque y fue un incidente investigado por los comisarios. Mientras que Verstappen celebró su onceava victoria en carrera sprint, primera en general desde el Gran Premio de España de este año. A pesar del cierre emocionante entre los Ferrari Lando, lo más emocionante estuvo fuera de la zona de puntos, con Checo Pérez y Oscar Piastri con la urgencia de meterse en zona de puntos. El mexicano ganó un lugar en la largada pero tardó mucho en superar a Yuki Tsunoda, mientras que el australiano pasó de P12 a P16 y quedó atrapado ante la férrea defensa de Franco Colapinto. Fue en la vuelta 13 que el mexicano superó al japonés, a la vez que el australiano dejó atrás al argentino. Comenzó entonces una pelea de tres escuderías, en la cual el que salió mejor librado fue el piloto de Red Bull, pues al estar delante tuvo aire limpio para ir detrás de Nicolkenberg, pero con seis giros restantes no pudo acortar distancia. En tanto que el conductor de RB y McLaren se mantuvieron en una dura pelea, de la cual salió triunfador Piastri. No obstante, tampoco pudo acercarse más al piloto de Red Bull, con lo que Ferrari salió como el mayor ganador, pues sumó puntos importantes con ambos carreras.